Sucede que hoy no voy a recitar un poema, tampoco voy a bailar, ni voy a cantar. El otro día, recordando momentos importantes de mi infancia, se me vino a la mente una situación con mi padre, donde él me agarró y me dijo, hijo, sentate aquí, quiero hablarte de Men to Men. Me sentó, me dijo una frase que hasta el día de hoy la recuerdo, la recuerdo de hecho porque aún la tengo anotada en un papel, y quería compartirla con ustedes, porque fueron palabras que me marcaron y que puede ser que alguna de ustedes necesite escucharla en este momento. Es cortito, no es tan largo, pero bueno, por suerte lo pude anotar acá. Y dice así. Puto. Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video. Como andan pequeñas moscas inocentes, espero que todo esté muy bien. Que estés feliz, no estés pasando hambre, y que no hayas caído en la historia que acabo de contar. El sol está brillando, o la luna, depende de la hora en que estés viendo esto, pero tenemos el clima idóneo para reaccionar a algunos life hacks de mierda. Antes de empezar, no me quiero olvidar, recuerden chicos, en muy poquitos días, domingo 16 de abril, nos encontraremos todos nuevamente en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en una nueva edición de Hideki. Vamos a tener Meet & Greet para que podamos conocernos, sacarnos un par de fotos, busquen el Instagram de Hideki abajo en la descripción, para que consigan rápido sus entradas y después nos anden llorando de que no se enteraron. Dicho y aclarado esto, ahora sí comenzamos chicos. Life hacks nefastos. Allá vamos. La puta que me parió, no traje el abrebotellas. ¿Qué car... No vas a usar el popote, ¿no? ¿Cómo? ¿Esto está chequeado por alguien? No sé en sus países, pero los popotes o pajitas que hay acá en Argentina son pseudo de papel. Salvo que sea metálica o de algún cartón muy grueso. Mi amor, o rompes la mesa o rompes la pajita. Si esto es un life hack para pelar una naranja, yo me... Acaba de empezar, me levanto y me voy, ¿eh? No, no comprendo. Que alguien le diga que está lindo, está bien, pero mi amor, no es que trajiste acá kiwis de malta, uvas de bora bora. Sigue siendo naranja, son gajos de naranja que están pelados por... Si a mí me traes esto... ¡Traeme una hamburguesa! Agarró el cuellito, lo dobló, le puso un... Invisible, se llaman estos. No entendí para qué es. Para que tengas boobies, porque... No entiendo. ¿Qué es esto? Ah, no, hace... Ya entendí. Hace el cuello más... Más... Acá lo dice. Low neckline. O sea, está muy baja el cuello. Esto es un espanto. Pensás que nadie te va a preguntar, che, mi vida. Ay, me cuesta silbar. ¿Qué carajo tenés puesto acá? ¿Qué carajo? Acabas de gastar dos cucharas. Espero que esto valga la pena. Después cuando quiera helado, ¿con qué carajo? ¿Con la mano? No, bueno, pero vos sos una pelotuda. ¿Qué es el imán más potente del mundo? ¿Tenés un hue... ¿Vos tenés idea cómo yo duermo cuando es de noche? Permiso, eh. ¿Te pensás que el imán va a aguantar? Sopla este imán y se cae. Se cae. Cómprate sabana más larga. Párate, ¿qué es un cleaning brush? Claramente es esto, pero no sé qué es. Ajá. Eso es como un cepillo de cerdas duras. Y le puso piedras muy redondas. Tengo varias preguntas. Muchas. Las piedras, ¿para qué carajo son? Segundo. La WTF. Está colgando estos anticristos de perchas. Porque... Están al revés. Bueno, pará un poco, mi amor. ¿Cuántas campeonas vas a colgar? Pero, mi amor, ¿qué es esto? ¿La casa del gran hermano? ¿Cuántas campeonas vas a...? Y vas a colgar todo eso. ¿Colgará en el placar? No, en el percharito improvisado. Que acabas de hacer en la pared. Estos tipos son super mega fan de usar pistolitas calientes. Que yo no tengo en mi casa pistola caliente. A la hostia, ¿pero esto qué es? ¿Es cartón? Voy a hacer de cuenta que no acabo... Voy a hacer de cuenta que no vi la estupidez que claramente acabo de ver. Le clavaste esta basura arriba de un... De un tacho. Que tiene la manta del gato. Para guardar... Ay, qué pelota... Ay, no. No, no. No, el jean nuevo. Hola, puta madre. Y... Tú querías seguir usándolo, el jean. No romperlo. Otra vez esta mágica e inútil... Pistolita pegadora de cosas. Me perdí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Qué mierda que está caliente! ¿Larga un humo la pistola? ¿Saben qué es esto? Esto es un regalo que me hicieron unos seguidores de la ciudad de Paraná. Que es nada más y nada menos que una mesa. ¿Para qué? Bueno, es una mesa que tiene muchas caras mías enojadas. Porque acá dice... ¡Pum! ¡Para que yo le pegue! No quiero golpearla ahora. No quiero hacerlo. Pero la voy a tener ahí, por si las dudas. Porque en cualquier momento la voy a necesitar. Mi amor, no se camina con eso por el césped. No sea... ¡Tobillo salió del chat! Un corcho. Lo taladrás y no lo vas a poner en el taquito, ¿no? El señor Gucci se revueca en la moda en este momento. ¡Ay, maíz! ¡Qué cosa rica! ¡Ay, está que pela! ¡Está caliente! Por suerte hay más corchos. Para hacerte un guante de corcho. ¡Ah, ya sé lo que va a hacer! Voy a poner uno de estos de cada lado para agarrarlo de ahí. Ahora, mi pregunta es... Si está caliente para agarrar, ¿por qué carajos te haría frío para comer, no? ¿Qué cosa? Las letras de la termodinámica se las pasa por el orto. ¡No! ¡El suelo importado de Japón! La puta... Si veo un corcho más, voy a vomitar. Pero la reputa que te repario. Hubieras calentado por lo menos para que sea el mismo diámetro que la pata, boludo. La mesa después te queda... ¿Sabés cómo te queda la mesa después? Quiero hacerle un chiste muy fuera de lugar. Pero oíme, oíme, oíme. La tipa abrió y estaba literalmente detonado el paquete de abierto. El corcho, que claramente no ejerce ningún tipo de presión para mantenerse cerrado, lo apoyó arriba y mágicamente, por hacer presión acá, se presiona... Ah, no, esto es increíble. ¡Tranquila! Todavía no te toca. ¡Qué desastre de hilo! ¿Por qué carajo no lo dejé enroscado en su carrete, no? El hilo se vende así. Es de plástico el tubo, pero ya viene... O sea, ¿te imaginas como una estúpida comprando un carrete de hilo? ¡Ay, lo voy a desarmar! Porque soy tan jodida. ¡Ay, la puta! Lo quiero enroscar ahora. ¡Ay, voy a usar un corcho! Disculpame, ¿no? Pero la única persona que puede llegar a hacer este lifehack es el que tiene un padre alcohólico. ¿De dónde, pindonga, te pensás que voy a sacar 79 corchos? Desarvió un portarretrato para apoyar una nefasta casita con agua caliente que podría haber puesto arriba de un repasador. ¡Pelotuda! ¡Qué rico! ¡Doradito a la plancha con limón! No traigas un corcho, por favor. No, amigo, la contaminación se le llenó de plástico el intestino al pescado. Ahora se calentó, cazó el apio, el queso, dijo a la verga, no como más pescado. Y a partir de este día, Rosita se hizo vegetariana. We bring more packing food. ¿Qué mierda acaba de echar? Pea wax. Esto es cera. ¿Pero qué es cera? ¿De vela? ¡Ay, sí, era cerita! No tiene mucho sentido lo que acaba de pasar. Porque en el supermercado, por lo menos acá en este país, las verduras ya te las dan en bolsita de plástico. Y la querés dejar en bolsa de plástico o no, después de decisión tuya, pero ya... El moco ya está. No sé si son pañales o toalletas femeninas. Ambas me gustan igual, ¿eh? Esta es la cantidad de toalletas que la mujer usa por ciclo. Tardaría 500 años en descomponerse. Para mí lo vale, encontrarle nota sangrona, creo que está bien. ¡Para, para, para, para! Si llegué a ver un tip ahora para usar, no sé, una gasa, un algodón en lugar de toalleta femenina, me caigo de orto. ¡Ojo, ojo, ojo! Uso tres telas y un molde de toalleta femenina con alas, que es muy grande, este para un chocho gigante. Ya no puedo creer lo que estoy viendo. ¡Ay! Para abrocharte. Oye, una cosa. Si hay algún doctor que esté mirando este video por casualidad. ¿Esto es higiénico? Tipo, esto se podría lavar infinidad de veces sin ningún tipo de problema. Creo que esto desprende más. O sea, yo creo que la toalleta femenina está hecha para absorber un poco y que no huele tan a culo. No lo sé. No, no hay más jabón para lavar los platos y más la cantidad. ¡Ay, qué linda canilla! Mira, hace como... Con las gomitas no puedo silbar. Otra vez. El plástico tarda... Ok, ¿dónde carajo guardo entonces yo? El detergente. Bueno, combino un montón de cosas que no sé qué son. ¡Para! Se está fabricando su propio detergente. La consistencia es pseudo mostaza. Ahora, te consulta la cosita, ¿no? Vos no querés comprar detergente porque vas a tirar el coso de plástico, ¿no? Pero a la mezcla yo tengo que poner baking soda. Y si yo lo busco en Mercado Libre, que nuestra jerga es bicarbonato. ¿En qué carajo pensás que te lo van a vender? ¿Pelotuda en la mano? Sí, Tomás, llévate. ¡Te lo venden en un tarro de plástico! El tipo está pensando si comprarse un Mitsubishi o un celular. O no sé si se lo regalaron. No entiendo esto. ¡Ah, no! ¿Qué quiere? Le quiere regalar algo a la... Mi amor, no todo pasa por las cosas caras, ¿eh? ¡Para! Y las opciones son. Regalarle un iPhone a tu esposa. O un Mitsubishi cero kilómetro. Y la opción que vos elegís arranca con un vasito de plástico y una tijera. A mí me da como ya feo. Estás empeorando, ¿eh? ¿Qué le...? Quiero ver qué le vas a regalar. Hasta ahora todo esto fue para hacer un osito panda de plástico dibujado con un fibrón. ¡Ah, mirá! Amplió el negocio. Hizo más. ¿Los cocinó? ¿Por tres minutos a 300 grados? Y ya viene el día de la cita, chicos. No, 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 no. No, no. ¡La puta que te mareas! ¡Pobre! ¡Ay, pobre chica! ¡Pobre! ¡Ay, mi amor! ¿Sabes que me costó mucho elegir tu regalo de cumpleaños? No sabía señalarte el iPhone 14 Pro Max, el nuevo Mitsubishi clase, no sé cuánto, pero finalmente decidí por hacerte este hermoso... ¡Brazalete con dijes de plástico! ¡No! ¡Qué lástima que este video sea del año 2004, ¿no? Porque si no el tipo hubiera tenido un teléfono con Google Maps. Y el tipo le acaba de... ¡Uh! Le acaban de chorar la billetera, ni se dio cuenta. ¡No, pará! ¿Para qué? Este es un life hack para que no te roben la billetera del bolsillo. ¡Atención! ¿Qué más? La punta de la jeringa. Una jeringa gorda. ¿Qué más? El culito de la botella de Coca-Cola. La penetrás... ¡Uf! La botella no se merecía esta clase de injusticia, pero le das. Le das con la jeringa. ¡Duro! Y ahora, pones... ¿Esto es Coca-Cola? Si esto es un arma disparada... No, ¿qué es esto? Esto es un... ¿Qué es para guardar el billete, amigo? ¿Te puedo decir un par de cosas? En la billetera no llevas solamente dinero. Llevas tarjetas, documentos, credenciales, licencias, monedas... Pongámosle, supongámosle... Que vivís en una zona peligrosa y no tenés dónde transportar tu dinero. Vas a hacer toda esta estupidez que acabas de hacer en lugar de... Guardarlo en un bolsillo con cierre. En tu zapatilla. En tu camisa. Tenerlo en la mano. En una riñonera. En el fondo de la mochila. En un bolsillo más apretado. En la media, en la gorra, en la cartera, en el culo, en la boca, donde sea. ¡Ay, cómo te odio! Ya estoy bien. Me recuperé. Voy a dejar este video hasta acá antes que me dé un ACV. Estoy al borde de un ataque arterial. Y tenía planeado vivir muchos años más. Así que esto termina acá. Chicos, hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor no duden en suscribirse y activar la campanita para enterarse de cada vez que subimos un nuevo video. Seguidme en redes sociales, Instagram y Twitter. Cuando no me encuentres acá en YouTube. Me las encontrar muy probablemente en cualquiera de mis redes sociales. Y recuerden que todas las noches estamos en vivo en mi página de Facebook Gaming. Cuando con amigos, con suscriptores, pasándolas realmente muy bien. Así que buscame y seguidme, Ray. Nosotros nos vamos a reencontrar posiblemente mañana en un nuevo video. Así que hasta entonces. Recuerden portarse bien. Hagan la tarea. Coman vegetales. Ni me gasto porque estoy enojado. Así que no. Chau. No me importa. Bla bla. Hasta la próxima. Chau.